Hola, mi nombre es Isamar y formo parte del equipo de Biblioteca de Eva Los Ángeles y en el siguiente vídeo te voy a explicar a través de pasos muy sencillos qué es lo que tienes que hacer para colocar tu foto de perfil y un mensaje personal en tu cuenta de WhatsApp. Lo único que necesitas es prestar mucha atención para que lo puedas replicar en tu teléfono celular. Lo primero que debemos hacer es ubicar la aplicación de WhatsApp desde nuestro menú principal. Una vez abierto, nos ubicaremos en la parte superior derecha donde se visualizan tres puntos continuos. Al presionarlo nos dará cinco opciones. En este caso, como queremos configurar la información de nuestro perfil, seleccionaremos la opción de ajustes. Al entrar, seleccionaremos nuevamente la opción donde aparece nuestro nombre. Luego, presionaremos el círculo más pequeño donde se refleja una pequeña cámara. Al presionarlo, nos dará dos opciones. En la opción de cámara, podemos tomar una foto en el momento y colocarla. Pero por otra parte, también podemos seleccionar alguna de las fotos que ya se encuentran guardadas desde nuestra galería. En este caso, a Camila le encanta la naturaleza. Por eso seleccionaremos estos hermosos pumas chilenos. Al seleccionar la fotografía, nos aparecerá un marco de color blanco. El cual permite delimitar la parte de la fotografía que queremos seleccionar. Este marco lo podemos reducir, lo podemos mover o también lo podemos agrandar. Una vez estemos seguros de la selección, presionaremos OK. Y tal como lo indica el mensaje, la foto se actualizó y está lista para mostrar. Otra de las cosas que podemos configurar desde nuestro perfil de WhatsApp es algún mensaje personal. Para ello, nos ubicaremos en la parte donde dice Info y seleccionaremos este lápiz. Como ven, nos arroja algunas opciones ya predeterminadas, como decir que estás disponible, ocupado, en el trabajo o con baja batería. Sin embargo, hay personas que prefieren colocar una frase que los identifique. Para ello, seleccionaremos el lápiz y allí escribiremos alguna frase. En este caso, a Camila le gusta la naturaleza y desea comunicarlo a sus contactos. Una vez escrito nuestro mensaje, presionamos la opción de Guardar. Y también quedará listo para mostrar. Posteriormente, podemos presionar la flecha de regreso y visualizar cómo se ve nuestro perfil. Y listo. Espero les sirva y lo puedan poner en práctica. Además, aprovecho de recordarles que todas las sedes de Biblioteca Viva cuentan con un número de WhatsApp al cual se pueden contactar. Nos pueden dejar allí sus comentarios o indicarnos qué otras temáticas les gustaría que grabáramos para ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao.